Hola amigos de Poesía a la Carta Aquí seguimos al pie del cañón grabando los poemas que nos pedís Recordad suscribiros, recordad darle a la campanita para que os avise cuando aparezca un nuevo poema Ya sabéis que la frecuencia son dos veces por semana, cada cuatro días aproximadamente Eso hace que algunas veces tarden en salir vuestras peticiones, pero yo las tengo todas en cuenta Aquí estoy esperando vuestras peticiones, no me dejéis solo porque este canal no tiene ningún sentido Si no es por vosotros y esos poemas que queréis escuchar Un abrazo muy grande Amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa Amar la luz del alba y la luz de las estrellas que se abren y la de las sonrisas que se alargan Amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y la dulzura de la fruta Y la dulzura de las almas dulces Amar lo amable No es amor Amor es Ponerse de almohada para el cansancio de cada día Es ponerse de sol vivo En el ansia de la semilla ciega que perdió el rumbo de la luz Aprisionada por su tierra Vencida Por su misma tierra Amor es desenredar marañas de caminos en la tiniebla Amor es ser camino Y ser escala Amar lo que nos duele Lo que nos sangra bien adentro Es Entrarse en la entraña de la noche Y adivinarle la estrella en germen La esperanza de la estrella Amor es amar desde la raíz negra Amor es perdonar Y lo que es más que perdonar Es Comprender Amor es Apretarse a la cruz Y clavarse a la cruz Y morir Es resucitar Amor Es Resucitar